Nosotros hicimos una plataforma que se llama Oferoatorio de Coyuntura Económica Fronteriza para ver y monitorear cuáles han sido los cambios en las variables económicas en la región fronteriza. Entonces nosotros hicimos el estudio de impacto, como tú bien lo conoces, y además tenemos una plataforma informática que monitorea el impacto económico en la región fronteriza, cosa que tampoco tiene el gobierno federal, ni estudio de impacto, ni estudio de seguimiento. Y todo lo que concuerda es que hay graves efectos y consecuencias de la homologación del impuesto al valor agregado en la región fronteriza. Es decir, ha habido graves efectos del IVA, aún matizados por el efecto de la caída de precios de la gasolina, y otra vez afectada por las presiones del tipo de cambio. Pero en síntesis, el efecto del IVA ha sido radicalmente importante para la frontera, demostrado con datos, digamos, oficiales, pero no con datos trocados. ¡Gracias!